¿Puede ser más contratos que dices? Sí. Mira, hasta los soldaditos por aquí. Me voy para arriba, Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diezos, muchos! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Mico, siete, cuatro! ¡Eres, dos! ¡Fuera! 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 ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Suscríbete! 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 La base del campo es la línea naranja, no se puede salir de la línea naranja, el campo es la línea naranja, cada uno del equipo va a cogerse un globo en su color y se lo hace un poquito, los palos rojos están uno a la torilla, pero trata de pinchar los globos del equipo contra el depanamiento, siempre que la torre a la hora, solamente el pie, si vemos que nos cuesta un poquito, para ya que no nos va a meter, os cuesta un poco más, es importante, si hay un poco más, entonces el último globo, que es el pie, el medio amarillo, el último se quede en el punto, que es el último otro punto. ¿Qué la torre es el todo? Gracias. Mira, la estrategia de este juego es poner el club en el pie izquierdo, porque vamos a empezar con interés Sara Sara esto, así lo tengo que hacer lo más largo lo más largo, sí Luis y Pantelo bueno, señores de YouTube mirando ala a jugar bienvenido a este juego Andrés y 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 Juan Carlos que te ayuden ahora y 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